¡Que ole mis queridos cofis! ¿Cómo están? Yo soy el XaviDisean, bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, bienvenidos a este nuevo video Y pues bueno, más que cualquier otra cosa chicos Este video nada más es para poderles desear a todos mis suscriptores Poderles desear una bonita y hermosa feliz navidad para todos ustedes Espero que se la pasen super genial en este día chicos, de verdad Espero que se la pasen super genial en este día No sé si me vea muy anaranjado wey Me veo así como que no sé qué pedo A ver, no sé, a ver, a ver, me choca, me choca wey Es que de verdad, es que de verdad que ni siquiera en navidad pueden salir las cosas bien carajo En fin chicos, bueno, lo importante, lo importante chicos Es de que, pues bueno, les quería decir una bonita y hermosa navidad Que se la pasen super, super genial señores Que se la sape, que se la Ok, creo que así ya nos vemos un poco mejor chicos Creo que si ya nos vemos un poco mejor con más alumbrado y todo este pedo En fin chicos, pues bueno, la verdad es que quería desearles una bonita y hermosa feliz navidad para todos ustedes Muchas gracias a toda la gente que me estuvo acompañando de verdad durante todo un año De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que me estuvo acompañando durante todo este año Que la casa de los confitones todavía crece aún más Muchísimas gracias a la gente que se acaba de suscribir también al canal Les deseo una excelente, feliz navidad Una excelente navidad chicos Espero se la pasen super, super genial Espero se la pasen super genial Pues con todos sus familiares Con toda la gente que los rodea Con sus primos Con sus tíos Con sus tías Hermanos Hermanas Papás A la prima se le arrima A las amigas también Entonces con todos Con todos Espero que se la pasen super genial chicos Espero que también Pues bueno, sea Una excelente noche Y ya saben Como siempre Beso en su pinche nalga derecha Y que gracias a este maldito beso en su nalga derecha señores Les va a salir todo de maravilla Y esa prima que tanto admiran Se las va a dejar El que diga Perdón Córtale Eso no Eso no Eso no Eso no Ok no Eso no chicos Eso no Pero con este beso en su pinche nalga derecha De esa muchacha de la cual están super enamorados El día de hoy les va a hablar Y les va a decir Sabes que es que me gustas Y si tú le llegas Te va a decir que sí al 100% Con ese beso en la nalga Es más Te mando otro beso en tu pinche nalga derecha Para que sea la doble de la suerte Que para cuando le digas a esa chava Sabes que Es que me gustas Y es que quiero andar contigo Pues adelante Te va a decir que sí Guelman ni siquiera lo va a pensar dos veces hermano Así de que Pues bueno chicos Muchísimas gracias por haberme acompañado Durante todo este año Todavía no se acaba obviamente Pero De verdad quería darle las gracias Por haberme acompañado Durante estos 360 Y Bueno no importa wey De aquí al día 24 Muchísimas gracias Así es que espero que se la pasen Super genial Que todo lo que hagan el día de hoy Les vaya super chido Les mando un super abrazote Así bien pinche fuerte Bien pinche fuertote Así como que Así como Así como me huele la pinche axila Wey Así de pinche fuerte Cabrón Cabrón De verdad Espero que se la pasen Super genial señores Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y para toda su familia Que de verdad Tengan mucha prosperidad En su casa Que de verdad Todas las perezas O bueno más bien Todas las Todos los problemas Que puedan existir En su casa Que espero que se puedan resolver En estas fechas Aunque pues yo sé Que ya más adelante Puede volver a haber más problemas Y ese pedo Pero pues bueno Ya cuando llegan estas fechas Así como que Ya está bien Te perdona wey Pues sí wey Tú me lo picaste Y yo te lo piqué más duro Y pues bueno ya te lo perdono No hay bronca wey No hay bronca Entonces si toman chicos Si toman no manejen Si toman de verdad chicos No manejen por favor Porque bueno de alguna manera La persona con la que lleguen A tener un accidente Que pues bueno Obviamente no va a suceder El día de hoy Realmente no va a suceder El día de hoy Pero la verdad es que Cuando uno va a pedo Y llega a chocar Con algún otro vehículo Con alguna otra familia Y la otra familia Iba sobria Pues creo que no es justo Vaya no Que por culpa de nuestras Malditas irresponsabilidades Pues bueno Sucedan este tipo De situaciones Así de que Si vas a manejar Por favor No tomes Confi Si vas a manejar No tomes Vale Y si traes carro Pues bueno Si te vas a poner pedo Por lo menos No te vayas ese mismo día Vete al otro día Vale No ocasiones problemas No cometas errores Por favor confi Hay que ser responsables Y pues bueno Si van a tomar Pues bueno señores Echan unas a mi salud Porque pues bueno Yo ya me voy a poner Bien pinche pedo wey Porque la neta Somos más de mil pinches Suscriptores wey Y me tengo que poner Me tengo que echar Una pinche cerveza Por cada uno de ustedes Entonces imagínense wey No mames Voy a terminar bien Pinche pedo Pero bueno Esto sea por mis confitones De verdad chicos Les mando un fuerte abrazo Feliz navidad Que sea la paz Chicos Bye bye Feliz navidad señores Feliz navidad Beso Y los quiero muchísimo